Hola que tal seguidores de tripleleu.caquetanoticias.com agradecemos a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales como Caquetá Noticias mucha atención que hay preocupación precisamente en las últimas horas disidentes de la guerrilla de las FARC pues incineraron un vehículo en la vereda Girasoles, área rural de la inspección de San Juan de Lozada, en el municipio de San Vicente del Caguán, precisamente la Defensoría del Pueblo rechaza este acto ya que era una comisión de derechos humanos, me acompaña la Secretaría de Gobierno del Departamento de Caquetá, la doctora Sandra Milena Rodríguez Preter, a quien le vamos a preguntar precisamente que ha pasado con este acto en contra de este organismo nacional y también de la Defensoría del Pueblo, bienvenida doctora Caquetá Noticias. Bueno, buenos días, un saludo especial de nuestro gobernador Arnulfo Gasca Trujillo, a todos los seguidores de Caquetá Noticias El equipo de gobierno de Caquetá Somos Todos rechaza vehementemente el hecho sucedido en la vereda Girasoles, zona que se encuentra en disputa entre los departamentos del Caquetá y Meta. Esta vereda pertenece a la inspección de San Juan de Lozada, donde el día de ayer tuvimos conocimiento por parte de la Fuerza Pública, la 6ª División del Ejército Nacional y el Comando de Policía del Departamento del Caquetá, sobre el hecho ocurrido en contra de un vehículo de las Naciones Unidas en el que se transportaban personas integrantes de la Defensoría del Pueblo, quienes se encontraban en la zona cumpliendo funciones de su objetivo misional como entidad. Para nosotros, desde la gobernación del departamento, es un hecho bastante preocupante, el incremento de las acciones violentas en esta zona del departamento del Caquetá. Pedimos de manera urgente a la Fuerza Pública y a las autoridades que investigan los hechos que esto sea aclarado y que se incrementen todas las operaciones tendientes a la captura de las personas que se identificaron como disidencias de la FARC. Bueno, ¿cómo fueron esos hechos? Pues en el conocimiento que tenemos, al parecer, la Comisión de Derechos Humanos se encontraba en la zona adelantando funciones propias de esta comisión y unos jóvenes o unas personas armadas se acercaron, los bajaron del vehículo y procedieron a incinerarlo manifestándoles que no querían ver esta clase de acciones en la zona. ¿Qué ha pasado en este punto precisamente con las autoridades? ¿Reforzaron el pie de fuerza o solo van tras la investigación? Recordemos que en esta zona se encuentra bastante golpeada a través del tiempo por la violencia y que hace pocos días también se presentaron unos hechos que alteraron el orden público en el norte del departamento, en la misma zona que se presentó la situación de ayer. Esto va a ser motivo de estudio dentro de un consejo de seguridad donde el gobernador del departamento volverá a insistir ante la fuerza pública por los resultados que se deben presentar en esta zona del departamento del Caquetá. Muchas gracias a la secretaria de gobierno del departamento de Caquetá, la doctora Sandra Milena Rodríguez, que anda a conocer precisamente que se adelantará a un consejo de seguridad para precisamente adelantar las labores con las autoridades y esclarecer este hecho precisamente que afecta a estos servidores de los derechos humanos. Soy yo Martín informando con la Cámara de la Universidad de Murcia para Caquetá. Noticias, noticias destacadas. Todo lo que buscas en un solo lugar. Participa en espectaculares, rifas con el descuento del 20% en las compras que realiza en su almacén todo mil y más. Cuenta con Parqueadero a la hora de realizar sus compras. Estamos ubicados en la carrera 11, número 366, en la esquina del Parque San Cander y diagonal a la diana en pleno corazón de Florencia. Participa por todas sus compras en la rifa de un espectacular Spark GT. Cero kilómetros. Los esperamos en su almacén todo mil y más. ¡Suscríbete al canal!